Bienvenidos a esta presentación en vídeo sobre la práctica post-internet de Mac Xingtung 2, o Mac 2, presentada por la colección Divided by Zero. En este vídeo, nuestro objetivo es ofrecer una perspectiva única sobre el trabajo de Mac 2, con la ayuda de la inteligencia artificial. Mac 2 es una artista altamente creativa que utiliza la totalidad de Internet para generar arte, explorando ideas existenciales específicas de la generación de Internet, como la glorificación de la tecnología avanzada, las construcciones de las redes sociales, la ansiedad de identidad, entre otras. Mac 2 ha ganado reconocimiento en la escena del arte contemporáneo por su práctica post-internet. Sus obras destacan las fricciones actuales entre los mundos virtuales y reales. Sus trabajos han sido ampliamente coleccionados y exhibidos por coleccionistas privados y prestigiosas instituciones en todo el mundo, incluyendo el Museo M Plus, MoMA PS1, la Fundación de Arte K11, la colección JP Morgan Chase y la colección de Arte VS, entre otros. Jacobo García, director de la colección Divided by Zero, ha señalado que el trabajo de Mac 2 ofrece una profunda exploración de la presencia omnipresente de Internet en la vida moderna. Mac 2, nacida en Hong Kong en 1989, es una artista conceptual cuyo trabajo abarca una variedad de medios, incluyendo instalaciones, pinturas, dibujos, trabajos en vídeo, vídeos de YouTube, rutinas de comedia y más. Su curiosidad impulsa su práctica a contemplar problemas contemporáneos en contra de la filosofía, la historia del arte, la cultura y la nueva tecnología. El humor es una característica definitoria de su trabajo, proporcionando una perspectiva fresca y a menudo satírica sobre las preocupaciones modernas. En 2018, añadió el número 2 a su nombre después de que un maestro de Feng Shui le aconsejara aumentar el número de trazos en su nombre chino para alcanzar la fama y la fortuna. Mac 2 es reconocida por su serie Home Sweet Home o Hogar Dulce Hogar, que comprende trípticos pintados por tres pintores diferentes contratados a través de la plataforma de comercio electrónico china Taobao. Utiliza The Sims, el popular videojuego de simulación de vida, como herramienta de construcción virtual para explorar sus ideas de utopía y distopía tecnológicas en el contexto de Hong Kong, su ciudad natal. A través de su uso del humor, Mac 2 logra que el público considere ideas complejas de una manera más accesible. Su serie Home Sweet Home critica la forma en que la tecnología se utiliza para crear una versión idealizada de la realidad. A través del humor, Mac 2 llama la atención sobre la absurdidad de esta situación y alienta a los espectadores a pensar críticamente sobre su propia relación con la tecnología avanzada. El uso del humor por parte de Mac 2 también sirve a un propósito más profundo, alineándose con la tradición del arte conceptual, donde a menudo se emplea el humor para desafiar las expectativas del público. Esto es similar al enfoque adoptado en 1967 por el artista estadounidense Bruce Naumann con su renombrada obra de letreros de neón, el verdadero artista ayuda al mundo a revelar verdades místicas, donde la ironía se utiliza para revelar el papel que los artistas habitualmente desempeñan en la sociedad. Entre los artistas contemporáneos emergentes cuya obra puede compararse con la práctica de Mac 2, destaca Corey Arcángel. Es un artista post-internet estadounidense que utiliza con frecuencia los medios digitales para crear obras que se relacionan con la cultura popular y la tecnología contemporánea, como se ve en la obra Super Mario Clouds, circa 2002. Una diferencia clave entre Arcángel y Mac 2 es que la obra de Arcángel a menudo es más impulsada conceptualmente, explorando la relación entre la tecnología y la cultura de una manera más crítica, a veces cínica. Al igual que Corey Arcángel, la práctica de Mac 2 se sitúa dentro de la tradición más amplia del arte conceptual, utilizando redimades, tecnológicos y humor para explorar cuestiones e ideas contemporáneas en el contexto de la sociedad actual. Así, la práctica de Mac 2 continúa el legado del arte conceptual, que enfatiza la idea sobre la manifestación real de la obra. La colección Divide by Zero adquirió obras de Mac 2 por primera vez en 2018, en un periodo en el que la colección estaba explorando el concepto de post-internet en la sociedad contemporánea. La colección exhibió estos estudios a través de la exposición Almohadilla Post-Internet en octubre de 2021 a través de ArtGate VR, una plataforma emergente de arte en el metaverso. La exposición presentó las siguientes dos obras. La primera obra fue Home Sweet Home, 1-2-3-4-chis, creada en 2020 como un tríptico. La pintura representa un dormitorio de bebé equipado con tres grandes cámaras de estudio de televisión. El uso de Mac 2 de un dormitorio de bebé además de las cámaras en la pintura es una referencia ingeniosa al impacto de la tecnología en la generación Internet. La obra ofrece un comentario conmovedor sobre el papel de la vigilancia, la privacidad y la exposición mediática en la sociedad contemporánea. La segunda obra fue Home Sweet Home, Blazing Flames 4, creada en 2021 también como un tríptico. La pintura representa una sala de estar de tonos rojos, con todos los elementos del espacio, incluidas las paredes, el suelo y los muebles, de color rojo. En el centro de la pintura se ve a una mujer vestida de rojo examinando su reflejo en un espejo de pie, mientras que a la derecha del espejo se ve otra imagen de la mujer, presumiblemente su persona virtual u online, alejándose. La obra alude a la prevalente sensación de ansiedad identitaria entre los millennials y la generación Z, quienes a menudo luchan por reconciliar su verdadero yo con sus personas en línea. En abril del 2020, la colección Divide by A.C.ro organizó una exposición virtual titulada Moldeado por 30 años dentro de cuatro paredes, que presentó una serie de obras que reflexionaban sobre los cambios sociales que ocurrieron después del final de la Guerra Fría. La obra de Mac II titulada Relic, Nokia, producida en 2018, fue el centro de la exposición. Esta obra presentaba un teléfono móvil Nokia obsoleto como un objeto sagrado, utilizando imágenes como un lecho de rosas rojas, ovejas, velas, querubines y ángeles para elevar el teléfono a un nivel de significado religioso. En relación a las otras dos obras, Relic, Nokia, ofrece un punto de vista anterior sobre la correlación entre la tecnología y la cultura. Mientras que las piezas recientes enfatizan la influencia de las existencias virtuales, Relic, Nokia, explora cómo la tecnología personalizada de un periodo anterior adquirió gradualmente una significación sagrada con el tiempo. En conjunto, las tres obras comprenden cómo el avance de la tecnología podría convertirse en una fuerza más pervasiva y personalizada en la cultura. Mac Xingtung II es una notable artista conceptual cuya práctica post-Internet profundiza en las preguntas existenciales que enfrenta la generación Internet de hoy. Sus obras emplean una combinación de medios físicos y digitales para explorar el impacto de todo lo relacionado con Internet en nuestras vidas. El enfoque único y contundente de Mac II al retratar la cultura post-Internet en su arte seguramente afianzará su notoriedad global. La colección Divide by Zero se siente honrada de albergar las obras de Mac II y espera ver hacia dónde nos llevará su práctica en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!